Ante aproximadamente 20.000 almas que se dieron cita desde muy temprano en la Plaza de las Ciudades Hermanas, el candidato del PRI a la Alcaldía de Saltillo, Fernando de las Fuentes Hernández, cerró su campaña proselitista. En el templete, el dirigente estatal del PRI, David Aguillón Rosales, su planilla, Álvaro Moreira, su coordinador de campaña y representantes de sectores populares, obreros y campesinos. En este evento multitudinario, el aspirante tricolor recordó su propuesta en los diversos rubros de la Administración Pública que durante 30 días exactos llevó a la zona centro, 300 colonias y ejidos del municipio de Saltillo. Fue reiterativo en el ramo de seguridad. Dijo que de llegar a ser alcalde en sus cuatro años de gobierno, hará lo posible para contratar mil policías y comprar 100 patrullas blindadas. Además, aseguró que después de un análisis minucioso, si la tarjeta Saltibus no funciona, desaparecerá. Pidió a los presentes el próximo domingo 7 de julio acudir a votar muy temprano. Aseguró que la ciudadanía de Saltillo le brindará su confianza y apoyo de nueva cuenta como en las últimas cinco elecciones donde obtuvo el triunfo. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG informó, Enrique Hurtado.